¡Hola! ¿Qué tal? Esta es la canción de Desde que llegaste de Rayleigh Barba. Este tutorial más bien va a ser muy muy cortito porque la canción no tiene muchos acordes, ¿ok? Y antes de comenzar el tutorial los invito al grupo de WhatsApp que lo está dejando en la descripción de este video. También pues comentarles que el grupo está hecho para compartir partituras, sugerir canciones, convivir, que es lo más importante. Y vamos a comenzar con la introducción de esta canción que empieza con una serie de... con una percusión de batería y después ya entra toda la instrumentación, todo el bajeo, la guitarra. Así que los acordes para la introducción que van a ser los del verso son... Sol sostenido mayor... Vamos a tocar La sostenido menor... ¿Ok? Y nos pasamos a un... Re sostenido mayor... Y... Re... Ah, re sostenido mayor. Una disculpa ahí es do sostenido mayor... ¿Ok? Y terminamos aquí. Otra vez en sol sostenido mayor. Entonces, vamos a iniciar con el... Con el verso voy a cantar un poquito para que se den una idea de cómo es el acompañamiento. Desde... Desde que... Llegaste... Ok, aquí... Algo que se me pasó... Al llegar aquí... A la introducción al sol sostenido mayor vamos a rematar. Desde que... Llegaste... Ok, vamos a rematar nada más tocando el... Re sostenido... Desde que... Llegaste... Ahora sí... No me quema el frío... Me hierve la sangre... Oigo mis latidos... Ok, volvemos a repetir... Desde que... Llegaste... Ser felices... Mi vicio... Contemplar la luna... Mi mejor oficio... Ok, aquí... Esto vendría siendo... Yo creo que el coro... O el precoro... La verdad no tengo ni idea... Pero... En esta parte vamos a hacer... No te prometo... Amor eterno... Porque no puedo... Soy tripulante... De una nube... Aventurero... Un cazador de mariposas... Un cazador de mariposas... Un cazador de mariposas... Cuando te veo... Y resumido en tres palabras... Cuanto te quiero... Si, esto ha de ser el precoro... Precoro... Ok... Y después viene... Algo así... Bueno... Entonces... En esta parte... Vamos a usar... Tres acordes... No te prometo... Vamos a usar... La sostenido menor... Y el bajeo... Ok... Nada más... Tocamos... Y... Do... Y pasamos a... Do sostenido mayor... Do sostenido mayor... Y regresamos a... Sol... Sostenido mayor... Ok... Y volvemos... Soy tripulante... De una... Nube... Aventurero... Lo voy a hacer una vez más... Un cazador de mariposas... Cuando te veo... Ok... Y... Y resumiendo... En tres palabras... Cuánto te quiero... Y ahora sí... Ararararara... Nararararara... Cuánto te... Quiero... Nararararara... Nararararara... Narararara... Ok... Aquí en esta parte... Vamos a hacer lo mismo... Estos acuerdos que habíamos visto... Narararararara... Ok... La sostenida menor... Nararararara... Do sostenido mayor... Narararara... Nararararara... Te quiero... Ok... Y volvemos a hacer el mismo círculo... Y... Prácticamente... Esto es... Todo el tutorial... Se vuelve a repetir... El verso... Con los acuerdos... Que les habíamos vencido... Anteriormente... Y no tiene nada de complicarse la canción... Espero que les haya servido... De mucha ayuda... y nos vemos hasta el próximo video